Buenas tardes, con la presencia del autor Jorge Abarado Belloso. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola, mi querido amigo. Y bueno, vamos a seguir hablando de cáncer de mama. Muchas veces se habló y nunca está además a hablar de prevención, pero pocas veces de lo que es el tratamiento, la secuencia, el diagnóstico y el tratamiento correcto, ¿no? Para detectar o tratar un cáncer de mama. Vamos a hablar un poco de eso. En medicina siempre hay un poco, alguna fantasía. Se ha puesto la idea de que la mujer joven no debe usar cenografías, o sea, radiografías de mama. Cosa que no es verdad de ninguna manera. Entonces, ¿qué solicitan los médicos cuando la paciente joven tiene un problema? Le piden una ecografía. Olvidándose de que las famosas microcalcificaciones no se ven por ecografía, se ven por radiografía. Entonces, si una nena tiene un problema palpable o no, si tiene una prótesis para hacer, si tiene una mastoplastia, o sea, una cirugía plástica, aunque tuviera 18 años, esa nena debe sacarse un patrón radiológico. Habitualmente, empiezan todavía a pedir arriba de los 40 años. Yo estoy un poco asustado porque yo siempre lo pedí a los 35, pero los grupos etarios más jóvenes actualmente, con el advenimiento del crecimiento de incidencia en cáncer de mama, yo empiezo a pedirlo a los 30. Cada dos años, una cenografía. Y si la paciente tuviera algo, yo le voy a pedir una cenografía en el año. Entonces, ¿para qué me sirve la ecografía? A mí me sirve para completar el estudio de la radiografía. No es que yo tenga que obtener un diagnóstico. Porque, por otra parte, el ecografista da una idea de lo que está pasando, pero muchas veces eso no es la verdad. La verdad la tiene que conocer el médico en función del conocimiento del diagnóstico en radiología mamaria y en mastología. ¿Está claro usted? Bien. Aparece un nódulo, entonces el médico actualmente viene a otra moda, que es la de los quistes también, de punzarla. Cuando una imagen radiológica es patológica, sin ninguna duda, la paciente no necesita una punción. Necesita ser operada. ¿Por qué? Porque va a ir sí o sí a la cirugía, esa paciente, y si nosotros adelantamos con una punción, podemos traer tres cosas. El falso negativo, es decir, la punción no sirvió, una infección de la zona que me atrasa al final del tratamiento, o puede ser un hematoma porque he tomado un vaso y a la paciente se le pone la mama enorme y hay que esperar un tiempo enorme para poder solucionar el problema. O sea que beneficio ninguno. No tiene beneficio. Excepcionalmente hay tumores, por ejemplo, muy grandes que uno no debe operar, entonces hace una punción. O cuando tiene una gran duda la paciente, porque ha paseado por muchos médicos, y entonces uno le ofrece eso porque está considerando que no tiene un tumor ese paciente. Pero como el médico se lo ha dicho, algo hay que hacerle para tratar de evitar una cirugía. Claro. Así que yo no soy amigo de las punciones comunes. Me pasó eso con los quistes. Los quistes primitivamente operábamos todos. Pero el problema del quiste es que se produce por la fibrosis que produce el tejido mamario. Y si yo opero un tejido mamario y saco un quiste, voy a fabricar nuevos quistes. Entonces después vino la moda de la punción, que todavía está vigente. Entonces hay que punzarla a la paciente. ¿Y qué ocurre? El 80% de las pacientes se curan con una punción, pero el 20% reproduce. Y va reproduciendo, y a la tercera punción le dicen a la paciente, bueno señora, esto no gusta porque hay que operarla. Y la operan de un quiste. Entonces en mi posición, después de 35 años de ser mamá, una paciente viene con un quiste, a menos que sea enorme, pero si no, no le hago absolutamente nada. Incluso ni tratamiento. Que se hace con hormonas, con antihormonas, etc. Así que, cuando yo no opero, yo no opero, esas son las famosas microcalcificaciones. Hay un sinnúmero de microcalcificaciones que son de origen benigno, que la experiencia del médico lo va a aseverar, y entonces está dentro de lo benigno, y por consiguiente eso no se punza. Si la paciente tiene un tumor, ninguna duda que tiene un tumor patológico, debe operarse. Y aparece el famoso mamotón, que es una aguja de punción, con una incisión muy pequeña, que evita una cirugía, pero que le puede garantizar la tranquilidad a la paciente, para hacer una biopsia correcta de esa zona. Bien. Cuando yo llevo a una sala de operaciones a una paciente, yo le ofrezco siempre una biopsia por congelación. Eso de la biopsia diferida es postergar una angustia de la paciente. Biopsia diferida significa que yo le opero un nódulo, espero el resultado, la paciente tiene una espera terrible, con una angustia terrible, para volverla a operar otra anestesia, otra internación, etc. Si uno le hace una congelación, porque sabe que tiene un tumor, entonces lo hace y lo resuelve todo en un solo momento. Entonces cuando la paciente entra a una sala de operaciones, sabe exactamente qué es lo que va a pasar, y cómo va a salir de esa sala. Entonces se hace lo que se llama la congelación del cuadrante. El patólogo contesta en 6, 7, 8 minutos, si esto es bueno, eso es algo que se está haciendo malo, o es malo. Y uno obra en consecuencia. Se nos fue el tiempo, pero la idea sería cómo... Me gustaría completar en la próxima que charlemos. Sí, cómo se da cuenta la persona, la señora que va a tratarse, que están tratando correctamente y nos están siguiendo modas, ¿no? Porque desgraciadamente, y ya lo he dicho muchas veces, Claudio, quien debe manejar esto son los mastólogos. Claro. No el cirujano, el partero, el cirujano plástico, no, no, tiene que ser un tipo que se dedique a la mamá, punto. Lo vamos a seguir charlando, entonces. Con mucho placer. Gracias, Jorge. Seguimos con más televisa. Gracias. Gracias. Gracias.